¡Vamos a la pinta, pobres! ¡Esta noche te doy mi corazón! ¡Vamos a la pinta, pobres! ¡Venganadores en la crisis! ¡Traviesas! ¡Golores al marco! ¡Escarni, bacanas y unión! ¡Llamados para mi sombrer! Filmaciones aztecas No pienso siendo seis, cuarenta y dos Pueblo cariñoso Ruto y pequeño entonces Chapacón de Sase Perdene de la voz Que solo no por sentir Gran familia mexicana Y toda la tierra aquí presente Cuando pienso en ti Mi corazón late Señora de alegría Poder a tus brazos Quedarme contigo toda mi vida Pero ya en mi vida te amo Que solo no por sentir Mi corazón late Se llena de alegría Y bailando a los rojos Cholo, Perro En Queen, New York En Queen, New York De Cholo Cholo Andréxis Y todo lo van a los ángeles Viene la noche 21 El Moris Mi pequeña discó Allendecita Camina para tatera Mi ruta Mi ruta Pazándose buena vista Cubierta Grimos Balas 116 Piranha de Sanse Cheser Ropi Ruiz de Patungo Calatos Chivo Intrinco Chivo Ño 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 Cidia La noche 21 Pandacus Echistapa Labri Májo Estrellitas Islali Vamos, 716 Lama Guerrero, Bacana Nueva York Gachito te doy mi corazón Sonido fantasma, mirando los chiquitos Y apropiamos los alcanos, traviesos, televianos Saben mi profeta, chamangos chinos, guanquete Que solo lo puse en ti, traviesos, timones Mariana Hernandita, monosónicas mani Rampo, un miliós mani Rampo, una amiga mexicana Ser nacario con rebelde espectro Canciones con, y quieras, yoche Mariana Hernandita, monosónicas mani Fue un milio de los chiquitos Por visitante en Pagno Gallardo Organizaciones con la noche, la Panamera, el 31 La Panamera, la Vizicina, la Conguera, los Ángeles La Panamera, la Panamera, los Ángeles La Panamera, los Ángeles, la Panamera, los Ángeles Elche, Robert, a la mano morida. Atención un poco los colores de mi bandera. Bien, bien, aquí lo que quieras. Y tú no aceptas. A la mano de boda, choque o gol, Bobby, títeras, excepto. Atención un poco los colores de mi bandera. Atención un poco los colores de mi bandera. ¡Gracias!